¡Machuré! ¡Machuré! y ocohTHAHAN dirasa no emane mandu di emane ma cari seru rito tangisan abdu ojo dikelata tunjuk pusing biakal keliat ketika kita bekerja ketika kita berkembang mencari ketika kita berkata y 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